Repasando tu biografía, la cantidad de más de una veintena de libros, todos los que has ido haciendo a lo largo de tu vida, siempre hablando, ojo, en el mejor de los sentidos, de lo mismo. Pues casi sí. Yo empecé trabajando con niños deficientes, luego pasé a trabajar con jóvenes delincuentes, luego con chicos que son patológicos, terapéuticos, 30 años en la Fiscalía, con chavales que han cometido hechos que están tipificados como delito o falta, fui defensor de los niños, defensor del menor, y ahora con padres e hijos en conflicto, hijos que agreden a padres. Por lo tanto, sí, me ha gustado siempre la psicología y siempre los jóvenes, aunque ahora empiezo a saber algo más de los ancianos, porque tengo a mi madre en una residencia con Alzheimer, y eso me ha permitido acercarme a un mundo para mí desconocido, los mayores. Les insisto en esto de la psicohigiene, que es el último libro de Javier Urra, porque les aseguro que si se lo leen van a no aprender muchas cosas, sino a ponerlas sobre la mesa, a darles el valor y la importancia que tienen, porque en el fondo estamos hablando de cosas que yo creo que todos en algún momento hemos reflexionado, pero quizá, Javier, es que según hablo te voy a decir, lo hablamos, lo pensamos, pero nos dura un instante, 30 segundos, no tenemos tiempo para nosotros, esto de voy a darme un baño y relajarme, pues voy a pensar un rato sobre mi vida, todas las semanas. Pero yo creo que lo puedes hacer en el metro, lo puedes hacer en el coche cuando hay una tasa, en vez de guiarte a pitar, pues vas pensando, etc. Es un libro, como todos los míos, con sentido común, y un algo más, un algo más, la Muno se asustaba de sentido común, decía, pero luego tiene partes, por ejemplo, al final, yo hablo de la psicopatología social, la gente no puede estar puesta de coca y decir al hijo, en fin, que no consuma botellón, no le puede decir que sea moral y estar todo de a putas, no puede decir, hace falta valores, hace falta ética, hace falta solidaridad ciudadana, y eso quizás adolecemos en gran medida, ¿no? En esa idea de, bueno, vale todo, un sentido un poco depredador. Según va pasando el tiempo, nos hacemos mayores más tarde, es decir, la medicina, la cirugía estética, en fin, nos ha ayudado a que los años nos vayan cobrando menos en ese sentido. Pero en lo emocional, cada día tenemos más patologías. Pues es posible, porque de pronto la esperanza de vida de las mujeres está en 85 años en España, el segundo país del mundo, está muy bien, los hombres un poquito antes. Entonces, es verdad que antes con 14 años era un adulto, esto ahora no, se retarda mucho lo que es la adolescencia, hay gente que con 50 años sigue siendo un adolescente y no alcanza, pero es verdad que en los países de África la gente se sigue muriendo con pandemias, con enfermedades, con VIH pediátrico, y antiguamente, no hace tanto en España, la gente también se muría uno de cada cuatro jóvenes. Hoy que no es así, sabemos que en el 2020 la gran enfermedad son las cardiopatías y la depresión, porque se vive mucho, porque se mira mucho uno hacia uno mismo, y yo creo que porque se quiere vivir muy rápido, se quiere absorber la vida, se quiere ser una madre excelente, se quiere ser sexualmente potente, se quiere ser una profesional o un profesional maravilloso, se quiere en una Semana Santa conocer cuatro capitales europeas, eso no es posible, y además ir al teatro, y además tener tiempo, y además sacar tiempo para ti y hacer yoga. El tiempo tiene el que es, el cronológico, la vida te espera para vencerte, y habrá momentos de deslealtad, de sorpresas, de disgustos, de incomprensiones, de simpatía, de esperanza, de optimismo, la vida son pequeños momentos de un pasado que conforman nuestra psicohistoria, de un presente que hay que intentar ser real pero ilusionante, y de una esperanza futura, que cada vez se acorta, más tal y como pasan los años, pero que te queda un punto de belleza, de cultura, de nostalgia. ¿Es feliz, Javier Urra? Mucho, sí, he sido feliz, yo creo que, cuando he estudiado matemáticas o estadística, que nunca he sabido bien, y eso no me ha gustado, luego he estudiado la carrera que he querido, tengo una mujer estupenda, llevamos 36 años casados, que descubrí el otro día que es del Atleti, 36 años después... Oye, pues entonces si hablas tanto no me cuadra a mí esto. Pues ¿sabes lo que ocurre? Que ella lo ha debido tener muy callado, y entonces pasamos otro día a cenar ahí a la calle Jovellanos, a un restaurante, con unos amigos, y dice, no, no, vamos por Neptuno. Y la veis medio emocionada, pero bueno, ahora Zairi, entonces tú eres del Atleti. Claro, pues yo soy muy del Madrid, pero bueno, pero me pareció justo, ¿no? Que ganase el Atleti. Tenemos dos hijos magníficos, voy a ser abuelo, tengo no muchos, pero buenos amigos, he perdido a uno de los grandes amigos íntimos, que era el psicólogo de la cárcel de Pamplona, Juan Romero, y yo soy un tipo que de defensor de menores he visto cosas que la gente ni se imagina, que la fiscalía ha visto violencia, montamos un centro de Ministerio de Justicia en Cuenca y vimos hechos dramáticos de violencia, en fin, he visto cosas duras. ¿Y qué le pasa a los hombres y a las mujeres? Bueno, ¿a las parejas? ¿Por qué todo el mundo se divorcia? Bueno, se divorcia un 50% de las personas que se unen sentimentalmente. Uno, desapareció un concepto que era pecado, que mantenía muchas parejas de manera falsa, que hoy en todos los pueblos de España había un amante que se sabía, además, etcétera, ese tipo de cosas. Que este sería otro mundo, ¿no? ¿Por qué hay tanta prostitución? ¿Por qué eso se mantiene? Segundo, se aguanta poco. Yo creo que la gente quiere vivir muchas nuevas sensaciones, quiere ser entendida, y porque yo creo que no se pasa del amor-pasión al amor-ternura, que es distinto. La pasión se tiene con 20 años, o sea, y luego tener relaciones sexuales con tu pareja toda una vida es un acto de creatividad y no se me interprete mal casi de imaginación. Es decir, es que no es fácil ser monógrafo, no es fácil. Ahora, el saber perdonar, el saber disculpar, el ponerle una sonrisa. Yo alguna vez que me he enfadado, que me he enfadado poquísima, o sea, yo con mi mujer me he enfadado ocho veces.